Hoy veremos otro video de Cindy Takanashi, una ex cariñosa que nos muestra todo su respeto, cariño, admiración por los hombres, ¿o no? Y cread redes que os sostengan cuando este sistema intente acabar con nosotras como lo intenta a cada minuto que pasa. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Maricel. Me encantaría que te suscribas a mi canal, que aprietes la campanita de notificaciones para que no te pierdas futuros videos, que me dejes tus likes, tus comentarios al final y también te pases por mi página web maricelfreire.com Tienes acceso a mi ebook gratuito, puedes agendar una sesión de coaching conmigo y también mi videocurso El Camino del Hombre Indomable. Veamos el video. ¿Qué cosas hay en las conversaciones que no sean hablar de tíos? Se puede hablar de cómo nos sentimos, de cómo estamos en el trabajo, planes que queremos hacer de nuestros intereses. Tía, las mujeres, no. Hablamos de nuestros intereses. Y eso es una p*** locura. Es verdad. De nuestras ambiciones. Luego por eso nos pasa mucho que rompes la relación y dices es que no sé qué me gusta, porque tampoco la has hablado con tus amigas, no te has dedicado tanto tiempo como... ¡Claro! ¿Serán estas chicas que son tan socialmente limitadas que no tienen otros temas de conversación? Porque la mayoría de chicas que sí tienen algo de intereses en su vida sí suelen hablar de otras cosas más allá que los chicos que están conociendo. No solamente hablan de eso. Hay que pararte a analizar, ¿no? Tía, pero hay que hablar de lo que nos gusta con nuestras amigas. Sí, eso solemos hacer las personas normales. Cuando quedo con Elsa, por ejemplo, podemos hablar... Que puede parecer una c*** que es hablar de hongos, tía, pero es que ya no estamos hablando de tíos. No, no, no. Aún dicho eso, no tiene nada de malo hablar de chicos o hablar de chicas si eres un chico y estás conociendo a chicas. Siento que nuestra sociedad, sobre todo las mujeres con el feminismo, como que ha demonizado muchísimo eso. Como, ay, no podemos hablar de chicos porque tenemos que hablar solamente de nosotras y de nuestros intereses. Tiene nada de malo. Sobre todo si eres una chica soltera que está saliendo en citas con diferentes chicos, está bien hablar de las experiencias que estés teniendo. O incluso si ya estás en una relación y le quieres contar a tus amigas de tu relación, de lo bien que te va, o de algunos problemas que tienes, tienes cero de malo hacer eso. El colmo es que ya vamos a tener también policía sobre el tipo de cosas de las que podemos hablar. O por lo tanto, hay millones de cosas, tía, pero luego los tíos... Encima, es que encima son unineuronales y es... What? Unineuronales, ok. Neuronales. Que ni siquiera hablan de cosas interesantes. Ok, síndita kanashi, no hablan de cosas interesantes. Tú sí hablas de cosas interesantes cuando literalmente estás diciendo que no tienes ni que hablar con tus amigas hasta el punto que tienen que hablar de hongos. Y luego estás criticando a la gente por ser unineuron. Unineuron, ¿cómo es? Unineuronal. También me da muchísima gracia, como dicen esto, que las mujeres no hablamos de nuestras ambiciones. Para empezar, la mayoría de las mujeres no son y remotamente tan ambiciosas como los hombres. Esto se puede percibir, por ejemplo, en las horas trabajadas, en los trabajos, en las horas que se toman libros las mujeres en comparación con los hombres. Los hombres casi siempre están trabajando por estadísticas más que las mujeres. Esto es una cosa. La segunda cosa es que como sociedad sí valoramos muchísimo a los hombres más en su ambición, en las cosas que ellos obtienen a través de su trabajo, a través de su intelecto, de sus habilidades. A las mujeres no tanto. Por regla general no solemos ser ni remotamente tan ambiciosas como los hombres. Y cuando nos reunimos entre nosotros nos gusta hablar para desconectar. No tanto para hablar de este tipo de cosas, de planes, de cómo nos va en el trabajo. Pero créanme que sí hablamos de tonterías, de intereses, de cómo nos sentimos. Y está bien también poder hablar del sexo opuesto. O sea, no hay nada de malo con hablar de hombres. El problema es que feministas como esta le tienen tanto resentimiento a los hombres, como vamos a ver en breve, que también tiene mucho que ver por la profesión que ella tuvo en el pasado. O sea, nadie sale de esa profesión bien. Casi todas salen con resentimiento hacia los hombres, hasta cierto punto, entendiblemente. Que ven hasta hablar de hombres como una cosa negativa. O sea, no quieren saber de hombres de ninguna perspectiva y ven incluso eso. O sea, conversas de, ay, cómo te va con tu pareja o qué problema estás teniendo. O qué tal con las citas. Eso ya has demonizado. Nuestro papel y lugar en el mundo ha sido importante siempre en relación a los tíos. Hemos sido sus madres, hemos sido sus mujeres, sus hijas y sus cuidadoras. Y esto es algo que las feministas suelen ver como una cuestión de opresión. Y supongo que hasta cierto punto lo puedes ver de esa forma. Pero también tiene muchísimo que ver con la protección. Las mujeres siempre hemos sido el sexo protegido. Y esto, como digo, algunas lo ven como opresión, pero también tiene este elemento de protección. Los vínculos que podemos establecer entre nosotras son una amenaza. Porque nuestras historias y vivencias pueden ser capaces de despertarnos la conciencia las unas a las otras. Quizás vosotras también hayáis llegado a esta conclusión al conseguir deconstruir esa idea tan presente en el imaginario y en la cultura de que las amistades de hombres son mejores que las de las mujeres. Porque las suyas se basan en la lealtad más absoluta. Y las nuestras están cargadas de cotilleos, de salseos, de rajadas, de toxicidad. Y se me entiende cuando digo que esta idea de nuestra amistad ha sido muy útil para la supervivencia del patriarcado, ¿verdad? ¿Cuántas relaciones tóxicas empiezan separando a las mujeres de sus amigas? Crecemos pensando que tenemos que competir entre nosotras. Es que ni siquiera esto ni siquiera es una cuestión social. Creo que es una cuestión bastante evolutiva. O sea, desde nuestros principios las mujeres siempre hemos dependido en los hombres para poder salir adelante, para poder sobrevivir. Entonces, desde una perspectiva bastante lógica, entre menos mujeres hubiese, más chances tendríamos nuestras de sobrevivir. O ya ni siquiera entre menos mujeres hubiese, sino entre menos mujeres fueran consideradas como disponibles para un hombre o como un buen partido para tal hombre, más opción tendríamos nuestras de salir adelante, de que ese hombre nos protegiera, nosotras proveyera para nosotras. Entonces, es algo que está bastante dentro de nosotras. Esto no quiere decir que no haya montones de amistades femeninas que sí sean saludables, que no hay algo de toxicidad. Pero este elemento o de competencia que las feministas siempre ponen como parte del patriarcado es una cosa bastante intrínseca en realidad. Tenemos que ser mejor que la de al lado. Que tenemos que más bien reconocer y luego poner a un lado. Creo que es muchísimo más saludable eso, entenderlo, que está dentro de nosotros y luego decir, ok, pero tú no eres mi competencia. No tenemos por qué ser tóxicas las unas con las otras. En lugar de pretender que esto no existe, que es todo parte del patriarcado y aún así seguir sintiéndonos de cierta forma. O sea, reprimir eso para nada va a funcionar. Ser mejor que la de al lado. Que el mundo en el que crecemos es hostil y que nuestras enemigas son las mujeres que lo habitan. Es cierto que las mujeres no somos seres de luz y tampoco pretendemos serlo. Y no, no todas las amistades femeninas que hayas hecho o que vayas a hacer en tu vida van a protegerte y cuidarte como mereces y esperas. Pero creo que sí que es importante romper con esa idea y dejar de decir cosas como que te llevas mejor con los tíos que con las tías. Y que las tías, entre nosotras, somos unos verdaderos bichos. Hablad entre vosotras, compartid miedos e inquietudes y cread redes que os sostengan cuando este sistema intente acabar con nosotras como lo intenta a cada minuto que pasa. No sé de qué sistema exactamente está hablando porque el sistema donde yo vivo es todo lo contrario. A la mujer se le protege muchísimo, se le da muchísimo más privilegio de lo que los hombres tienen. Pero a lo mejor ella vive en un universo paralelo donde verdaderamente la oprimen. Que si fuera el caso, no sé cómo estaría teniendo este podcast y generando todo el dinero que hace a cuestión como consecuencia. En cada video leeremos uno de sus mejores comentarios de un video anterior. Y hoy le quiero dar las gracias a LuisZC8GL que nos ha dicho nuestro video de la hipergamia. La feminista dice, las mujeres se casaban con hombres más ricos no por hipergamia, sino por supervivencia. Ja, ja, ja. Pues justamente ese es uno de los aspectos de la hipergamia. Tal cual. Siempre lo he dicho en mis videos. La hipergamia es una cuestión evolutiva. Es una cosa que está dentro de nuestros genes. De la misma forma que los hombres tienen esta variedad genética que les impulsa a querer tener intimidad con cuantas mujeres fértiles tengan enfrente de ellos. Ya que de ahí a que toman el siguiente paso es otra historia. Pero sí existe esa programación. Y nosotros tenemos la misma. Nuestra supervivencia dependía completamente de los hombres. Y era súper importante poder encontrar el mejor hombre que pudiéramos. Y esta hipergamia, como he dicho en ese video, a veces estaba basado en una cuestión de estatus de recursos. Mientras otras veces estaba basado en quién era más fuerte para protegernos, etc. Pero que existía y que sigue existiendo en nuestros genes es una cosa completamente indebatible. Y al final de este video les dejaré ese video de la hipergamia para que puedan verlo en su totalidad si no lo han hecho ya. Pero muchísimas gracias a LuisZC8GL. Y sí hay bastantes mujeres que se llevan mejor con los hombres. Para mí esto suele ser una consecuencia de que eres una mujer muy atractiva y que eres una amenaza para otras chicas muchas veces. Y por tanto tienes un montón de sims que en realidad no son tus amigos. Pero bueno, se hacen como que son tus amigos. O dos que tienes mucha energía masculina como mujer y te acabas sintiéndote más identificada con hombres de lo que te acabas sintiendo identificada con mujeres. Pero esto no quita de que muchísimas mujeres sí han tenido experiencias bastante negativas con amistades de su propio sexo. O sea, con otras mujeres. Y que hay bastante detrás de esto. Esto no es simplemente parte del patriarcado. O sea, tengo mujeres mirando, pueden comentarlo. Yo opino que esta idea de que las mujeres competimos las unas con las otras. Que somos tóxicas con amistades femeninas. Que no todas, ¿no? Pero claramente es algo que pasa más frecuentemente de lo que a la gente le gusta admitir. No es una cuestión del patriarcado. O sea, las feministas lo hacen sonar como que todo es kumbaya. Como que somos seres de luz y que todas seríamos buenísimas. Las unas con las otras si no fuera por este patriarcado apresor. Pero realmente no es el caso. O sea, esto es una cosa replicable en prácticamente todo tipo de culturas. A través de todo tipo de razas. Las mujeres sí sentimos esta amenaza con otras mujeres. Nos gusta o no admitirlo. Y la cuestión es eso. Como decía, admítelo. O sea, admítelo. Sientes cierta reacción cuando hay otra chica atractiva. Cuando tienes una amistad más atractiva que tú. Que reciba más atención. A lo mejor ni siquiera más atractiva. Más carismática. Que sabe hacer algo que tú a lo mejor no sabes. Y es mejor entender eso y admitírtelo a ti misma. Y decir, mira, cierto, cierto. Y para los hombres también. Porque estoy segura que la competencia también existe entre los hombres. Lo que se expresa probablemente de otra forma. Es mejor admitirte esto y decir, en realidad esta persona no es ninguna competencia para mí. Porque yo solo estoy compitiendo con la versión de mí que era, no sé, ayer, hace un año. Esta persona está en su propio camino. Mejor admítete eso. Aprende de esa persona. Y siga adelante. Que es reprimirlo. Y forzar toda una interacción falsa. Pretendiendo y renegando estos sentimientos que sí tienes. Y culpándolos en el patriarcado. Bueno, esto es un chico que hace entrevistas en la calle en Estados Unidos. Y le pregunta a las chicas si necesitamos a los hombres y veámoslo. ¿No necesitamos a los hombres bajos? Los demás están bien, pero los bajos. ¡Tú eres fisiculturista! ¡Claro, compay! ¿Tú necesitas a un hombre? No. ¿Tú necesitas a un hombre? Oh, Dios. ¿Tú necesitas a un hombre? No. ¿Tú necesitas a un hombre? No. ¿Qué? No. ¿Tú necesitas a un hombre? No. ¿No? ¿Tú necesitas a un hombre? We need men to make us stupid. Do we need men? Do we need men? O sea, básicamente todas están diciendo que no. Ninguna ha dicho que sí. Men es malo. Do we need men? No. ¿Por qué? Porque podemos ser bastante independientes. ¿Tú necesitas a un hombre? No necesify. Nuestro. No necesitamos porque podemos ser mujeres fuertes independientes. No. ¿Por qué? ¡Nos uno necesita a un hombre! ¿En serio? ¡No necesitas a un hombre! y básicamente ella dice que para nada necesitamos a los hombres y él le dice para qué necesitaría un hombre o sea sin un mundo sin hombres para que los necesitaría y ella dice la única que el hombre puede dar es básicamente sus genitales o sea se imaginan si un hombre dijera eso sobre una mujer si van por ahí preguntándole a los hombres como necesitamos mujeres necesitamos mujeres para qué necesitaríamos a las mujeres somos hombres fuertes e independientes y si necesitamos a las mujeres para algo es para sus genitales que por cierto si hay toda una comunidad de hombres súper resentidos en internet y supongo en la vida real también existan que si les he oído decir directamente eso como las mujeres solamente ofrecen es directamente y se acabó porque las chicas son increíbles claro que sí porque son hermosas sí porque las mujeres nos dan afecto claro que sí porque son muy guay está muy bueno esta tampoco es una respuesta muy muy distinta a la de la chica pero por lo menos tengo que sí y éste dice bueno a no sé que sea y éste dice quién me va a fregar los platos o sea creo que queda bastante claro que los hombres cuando los entrevistas si tienen una perspectiva bastante diferente en cuestión de esto necesitamos a las mujeres como digo si hay todo un subgrupo de hombres súper resentidos que van por sus propias rutas a lo que me refiero que si están como no necesitamos a las mujeres sólo podemos construir el mundo si sí compro más eso de lo que dicen las mujeres de que no necesitamos a los hombres porque buena suerte todas mujeres en este en este planeta no saben no nos apañaríamos o sea te lo digo yo no nos apañaríamos pero en cuestión de esto que dicen los hombres de sí bueno si las mujeres podríamos estar bien sí pero a la vez creo que no estarían felices o sea las mujeres creo que se aportaban muchísima armonía muchísimo amor muchísima pasión a la vida de los hombres y viceversa también pero si es un fenómeno ultra interesante como de repente se ha vuelto súper popular decir esto en la red yo lo veo todo el tiempo lo veía en la universidad lo veo en las redes siempre las chicas no hay los hombres no sirven para nada y simplemente una broma todo el mundo se ríe del caso pero sabemos que si fuera al revés el mundo ardería y también por mucho que yo amo a las mujeres o sea yo no soy anti tener mujeres amigas o misóginas nada por el estilo por mucho que alguna gente le guste le gustaría decir el que es el caso por mucho que sí me gusta eso yo sí francamente creo que si fuéramos todas mujeres en este mundo el mundo quemaría o sea no creo que duraríamos ni remotamente tanto como estas feministas les gusta decir que todos con vaya no sería el caso para nada y aquí tenemos otro ejemplo más de este odio hacia los hombres esta misandria extendido como parte de nuestra cultura popular media quien tiene el cerebro más grande los niños tiempo los hombres no el cráneo los hombres no y yo sinceramente pondría algo yo pondría también algo mujeres o ponemos cuatro días esto es un pachón sí por si acaso pero en plan lo he dicho de cachondeo descartamos hombres de verdad hombres no 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 en verdad además tiene bastante lógica porque si te das cuenta en la presión es cuando se desarrolla el cerebro ellos se dedican a cazar y las mujeres por ejemplo recolectar frutos por eso diferenciamos más colores entonces no sé exactamente de qué están hablando pero sí anécdota interesante los hombres y mujeres somos diferentes ya sé que decir eso actualmente es como pero si somos diferentes incluso ya no obviate nuestra biología de nuestros órganos reproductivos sino en cuestión del cerebro también los hombres suelen solamente usar una parte de una de las hemisferias del cerebro cuando están pensando resolviendo algún tipo de problema mientras las mujeres si estamos más desarrolladas y acostumbramos a usar dos en las dos hemisferias del cerebro cuando estamos razonando pero más allá de lo que están diciendo ella no es nuestro cerebro tiene que estar más desarrollado laura verá que nos vamos hoy laura que nunca que se espera ver a que nos vamos día pero es que nos vamos el karma nos vamos tío creo que el vídeo de hoy ha sido otro ejemplo de la cantidad de mujeres resentidas que hay actualmente que tienen cierto odio por decir lo más mínimo en contra de los hombres como el ejemplo de esta tal cindy takanashi que una vez más cualquiera que haga el trabajo que hizo ella termina mal es lo único que tengo que decir igualmente la mayoría de hombres que consumen mucho ese tipo de empleo de profesión también suelen terminar bastante malo es mi humilde opinión pero bueno creo que la mayoría de las mujeres como tal no es que tengan o sea las que vimos en este vídeo que les van preguntando qué opinan sobre los hombres y todas dicen que los odian y creo que son necesarios pero no dicen que los odian dice que son necesarios no creo que estas en particular les tengan odio se habrán algunas que sí como la que tenía el pelo corto sino creo que más una cuestión de lo popular que se ha vuelto esto no que es como de chica cool decir hay sí odio a los hombres los hombres no sirven para nada pero no es tanto un odio sino irse por esta ruta de pretender que los odias pero al final sí cae esta cuestión de bueno si estás pretendiendo odiar a alguien no es casi lo mismo que odiarlo o sea no estás ayudando a la situación en lo más mínimo el punto aquí es que está súper tóxico todo no nos queda de otra que seguir teniendo estas conversaciones difíciles seguir viendo canales como el mío apoyando canales como el mío suscríbete déjame tus likes y dame tus comentarios para poder seguir teniendo estas conversaciones y admitirnos que al final somos seres complementarios hombres y mujeres que no necesitamos que somos completamente imprescindibles en la vida de los unos de los otros y que además somos felices los unos con nosotros todo lo contrario el mensaje que muchas de estas feministas empujan lo que hacen es separarnos y hacer que nos odiemos y que nos resentamos cada vez más y muchas de estas mujeres simplemente terminan así porque han tenido muy malas experiencias con ciertos hombres porque han llevado estilos de vida promiscuos se han dedicado a este tipo de trabajo íntimo de cariñosa o directamente han tomado muy malas elecciones con los hombres y también es lo que vemos con muchos hombres que toman malas elecciones con las mujeres por eso es tan importante reconocer estas red flags que tienes que evitar a las mujeres y para eso tienen mi ebook pero bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy déjenme saber qué opinan al respecto si están de acuerdo con mis comentarios o si están en desacuerdo me encantaría leerlos en la sección de comentarios déjenme sus likes y suscríbanse y hablando de feministas les voy a dejar con un vídeo de otra de mis feministas favoritas la bruja medusa quien niega completamente el hipergamia incluso cuando hay literalmente prueba de esto